Hemos presentado iniciativas para evitar que más gobernadores nos sigan robando y que si lo hacen, paguen las consecuencias. Y es que su corrupción nos cuesta a todos, 347 mil millones de pesos. Sí, a ti también. Por eso, impulsamos la iniciativa No Más Fuero, que hoy ya es una realidad en Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. Entra a nuestra página web y comprueba que sí hay diferencias. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano